Estamos ya despidiendo Volkos Despidiendo Volkos Despidiendo Vamos a un tour Muy bonito Así que Hoy 2 de febrero Este día de este Hermoso Debe ser Hasta pronto Hasta pronto Gracias por tu Por tu acogida Gracias por tu hospedaje Hermoso Hermoso departamento Bueno Gracias a Dios que nos dio la oportunidad De venir y estar acá Si puede 10 años Ahora mi hijo se va Grabadito en la mente Como es acá algún día que regrese Con su enamorada Con sus hijos Todo lo que sea Agüita Para tomar Veamos donde vamos a ir a comer Todo este lugar Purito Restaurante Miren aquí está el mar Y por acá está la calle Para llegar a nuestro hotel Fácil Rápido Y solamente a 100 metros Les recomiendo que cuando vengan acá Es mejor que se hospeden Sospedan frente al mar Hospédense frente al mar Así encuentran a los costados Este restaurante Todo lo que quieran Hay cosas Más fáciles Para comer Para comprar Eso de todo Son caritos Pero vale la pena Porque te ahorras Taxi Te ahorras Movilidad Bueno nosotros tenemos El pase Por ir De parte de Yerro Trans La movilidad Que tenemos Entre entran vías Y bases Tenemos de parte De parte Yerro Trans Que es a nivel De Australia Así que no tenemos Por qué pagar Así que Lo disfrutamos Nosotros Bueno después Que trabajar Ales más de 40 años Pues tiene derecho A tener su beneficio Así que Ahora lo disfrutamos Como familia Ya 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 viste Donde vas a comer Ok Aquí van a hacer Otro Otro hotel Creo De Esto ya Se ha hecho Business Ya todo Así no era Antes No se vayan Todo eso Está Renovado Masajitos 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 Bueno ¿Tenis? 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 Ah, sí, ¿no? Vamos ahorita No sé si quiere Vamos ahorita Un ratito Vamos Ya pues Ya pues A ver Pídele al Maico A ver Podemos ir a jugar Podemos ir a jugar Tenis un ratito Y nuevito Vamos a comer Ya ya Pídele al Maico Pídele al Maico Pídele al Maico